Cada vez que me besas, cada vez que te tocas El gusto que hay aquí, el poder de sentir Cuando pides más de mí Yo solo digo que sí Acabado puedo ver la sonrisa que tenés Esa que me hace bien, que me rompe en diez Si me besas, digo que sí Si ni mi visión es solo en sí Si te tocas, digo que sí Con las puertas abiertas Y cada vez que me besas, cada vez que te entregas El sabor que hay aquí El placer de sentir Para vos siempre un sí Vos das todo por mí Das todo por mí Das todo por mí, sí Si Bueno, una canción para los temas que no se pueden hablar hoy en día Parece que el sexo es tabú Bueno, una canción para los temas que no se pueden hablar hoy en día